Gracias Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. De momento marcando 24 grados centígrados aquí en la ciudad de Monterrey. Muy agradable, como dice mi compañero Luis, y tenemos nuestros cielos nublados, mayormente nublados para este día. Las temperaturas máximas que se van a estar registrando durante este día alcanzarán los 29 grados y por la noche el termómetro desciende a llegar a los 25. Acompáñame a ver qué nos espera para los próximos días de esta semana. Y bueno, hay unos cambios importantes que he estado platicando. Se activa el pronóstico de lluvia a partir del sábado, pero seguimos muy estables a partir de mañana, sin pronóstico de lluvia, cielos totalmente despejados para mañana jueves. Y el viernes también todavía alcanzamos solecito, mínimas oscilando entre los 19 y los 20 grados centígrados y las máximas entre los 31 y 32 para este jueves y viernes. Este sábado se activa el pronóstico de lluvia, un 40% de probabilidad. Hay que tomarlo en cuenta, temperaturas mínimas de 21, las máximas seguimos con 32. Y el domingo nuevamente nos da un bonito día. No hay pronóstico de lluvia, hay sol, hay calorcito por la tarde, temperaturas agradables por la mañana, alrededor de los 22, máximas de 34. Y nuevamente se activa el pronóstico de lluvia a partir de este lunes. Lunes y martes con pronóstico de lluvia y también con descarga eléctrica para que lo considere. Mínimas de 22 para lunes, martes y miércoles entrantes. Y las máximas alcanzando los 34 grados centígrados. Vamos a ver qué nos espera para el resto de Nuevo León. Cielos despejados para lampazos con máximas temperaturas de 34 grados centígrados. Pronóstico de lluvia para pesquería con máximas de 31. También pronóstico de lluvia para gran parte de Nuevo León, lo que es China, Linares, Galeana y Doctora Arroyo. Con un ligero descenso en la temperatura para estos últimos dos, como siempre, 13 y 15 grados, marcando como temperatura mínima en Galeana y Doctora Arroyo. China y Linares oscilando entre los 30 y los 34 grados centígrados. Pasamos al lado de Coahuila, donde vemos cielos totalmente despejados para lo que es Acuña y Piedras Negras, con temperaturas máximas oscilando entre los 34 y los 36 grados centígrados. Cielos totalmente cerrados para Monclova, con máximas de 30 y también pronóstico de lluvia. Cielos con nubosidad para Parasito Reón, con máximas entre los 29 y los 32 grados centígrados. Y pronóstico de lluvia para Arteaga, con máximas temperaturas de 34 grados centígrados. Vamos para el lado de Tamaulipas, donde vemos cielos despejados para Nuevo Laredo, con máximas de 36, 35 en Miguel Alemán. Y pronóstico de lluvia para Reynosa, con 32, igual que Matamoros, 29 ciencias victoria. 31 en Tampico, igual que Ciudad Madero, y también 31 en Altamira. Por último, territorio tejano, totalmente despejados. Para Dallas, con 32, 33 Austin, igual que en San Antonio y Houston. 36 marcando para Laredo, 35 en Roma, 33 McAllen. Hay pronóstico de lluvia para Bronzeville y para la Isla del Padre, con máximas de 32, al igual que 32 para Hidalgo. Gracias por acompañarme y no se vaya porque seguimos con más información.